La Nieve Viva en mí El viento loje Y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad y vuelta atrás Y basta No me importa ya Gran tormenta habrá Mío es parte también de mí Mirando a la distancia De queño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me diré llorar Dime si me quedo aquí Dependente habrá Dependente habrá Por viento y tierra mi poder glorizará Y alma zongelada Y alma zongelada Entra en mentos Lo verá Ideas nuevas Pronto cristalizaré No doble Jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Su tranquilidad como el despertar Y de eso Y de eso Y de eso Y de eso Se puede así caigar Dime si A la luz del sol Quiero atorben a ver El frío es parte también de mí El frío es parte también de mí